Música Una historia entre tú y yo que no fue para siempre Tantas menciones de amor no fueron suficientes No sé si tu vida mintió o no fue la esquina una emboscada Y me duró, nos alejó De esa luna que nos vio, no es la mostrada bien en mí Fue lo mismo que advirtió, si te enamores con ella Ignorando el corazón se dejó el orgullo y no quedaba nada Y nos temió, perdimos los dos Como quisiera no encontrarte en cada hora Te prometí que te iba a amar como mi amor Todo por ti, mi corazón es cero Gana de la doble, su alma temer Lo que fue el miedo, el temor Su temor Y nuestro fuego quedó bajo cero Y nuestro fuego quedó bajo cero Si cerró mi corazón, mi somera, mi somente Tengo una bandera en medio de mi frente Pensaba que cuando haya burma y dolor Pero la verdad es que si no te duele, no es amor Como quisiera no encontrarte en cada luna Te prometí que te iba a amar como mi nuna Todo por ti, mi corazón es cero Gana de la doble, suerte primero Creo que fue el miedo el que me superó Y nuestro fuego quedó bajo cero Como quisiera no encontrarte en cada luna Te prometí que te iba a amar como mi nuna Todo por ti, mi corazón es cero Gana de la doble, suerte primero Creo que fue el miedo el que me superó Por creerme corazón es cero